Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena de los mensajes de tu cuerpo y hoy quiero hablarte sobre la culpa, qué significa y cómo podemos trabajarla. Recuerda que si te gusta lo que comparto puedes darle a clic en me gusta y suscribirte al canal para estar al día de la información que comparto sobre cómo escuchar los mensajes del cuerpo y del alma. Y ahora sí, ¿qué es lo que nos dice la culpa? ¿Qué es la culpa? Hay quien me dice, a veces me ha dicho que la culpa no existe. Yo a veces he oído la culpa no porque en realidad no existe, en realidad todo está bien, todo es perfecto, pero ¿qué es la culpa? Bueno, la culpa, en mi punto, en mi sistema de referencia, es la percepción de que hemos hecho algo que está mal, que hemos hecho más daño que beneficios a otra persona, que hemos producido más desventajas que ventajas a otra persona en el pasado o pues en el futuro si creo que le va a causar en el futuro. Pero esa es la idea, ¿no? Es una percepción de que hay algo que yo he hecho o que no he hecho, a lo mejor debería haber hecho algo bien y no lo he hecho, pero que percibo que está mal, que tiene más desventajas que ventajas, ¿vale? Como es una percepción no es que no exista, existe si tengo esa percepción. Y si la tengo, me voy a sentir culpable. Es decir, la emoción que surge de una percepción es real. Otra cosa es que no tenga sentido porque si lo mires a nivel más grande del universo, en realidad esa culpa pues no tenga fundamento, solo se fundamenta en mi percepción desequilibrada, ¿vale? Ahora vamos a profundizar un poquito en esto. ¿Qué significa? Porque deberíamos sentirnos culpables, no deberíamos, la culpa nos ayuda a ser mejores personas, no nos ayuda. Bueno, te comparto un poco mi experiencia sobre el tema. En mi opinión, la culpa normalmente no es útil, salvo que la persona pues sea muy fría y quiera buscar un camino hacia el amor y necesite recordar esa empatía de, ostras, mis acciones tienen consecuencias. Pero en sí misma no es necesaria para aprender. Es decir, puede ayudarte en algún momento a despertar, a, ay, lo que he hecho, qué mal, pues sentir emociones que te hacen cuestionarte si puedes hacer las cosas mejor, pero en general no es necesaria y nos lo dice mucho el cuerpo. Por ejemplo, todos los síntomas físicos que producen dolor, lo que nos están diciendo es que nos sentimos culpables y que no deberíamos castigarnos así. Es decir, que estamos en un punto en el que ya somos conscientes de cierto aprendizaje, de que hay cosas que no queremos hacer de, no queremos hacer daño, no queremos pues causar dolor o lo que sea, pero todavía creemos que hacemos cosas negativas hacia los demás, ¿vale? ¿En qué se basa la idea de que no, la culpa no es necesaria? Bueno, se basa básicamente en la idea de que en el universo todo tiene equilibrio. Es decir, que no podemos causar más dolor que placer, no podemos causar más tristeza que alegría. Es decir, cuando actuamos y mostramos una parte de nuestro ser infinito y a lo largo de muchas vidas, te aseguro que vamos a mostrar todas las facetas del universo, todas las facetas del ser humano, vamos a ser egoístas, generosos, vamos a ser alegres, tristes, vamos a producir placer, dolor, vamos a ejecutar todo, vamos a ser infantiles y demasiado maduros, vamos a ser todo. En este proceso vamos a ser percibidos de todas las maneras, no vamos a poder decir yo, todo el mundo me va a ver siempre generoso, sino que si consigo que cierta porción de la población, o mi familia, o mi pareja, me vean siempre generoso, pues va a haber otra porción de la población más egoísta, hasta que yo me vea humano, me vea igual. ¿Por qué? Porque en realidad, en la visión de la unidad, en la versión del amor más elevado, todo es perfecto y equilibrado y sólo hay identidad, no hay sólo generosidad, hay generosidad egoísmo y a veces, y simplemente se va moviendo esa percepción en la que yo en este ámbito soy generoso, pero en otro soy egoísta y luego lo cambio y en este soy generoso y en este egoísta. Y así voy moviéndome hasta que comprendo la generosidad y el egoísmo, comprendo. Luego trabajo la generosidad conmigo y con los demás, a veces soy generoso con los demás pero no conmigo, a veces conmigo y no con los demás, hasta que comprendo la generosidad. Y así voy mirando todas las facetas de mi ser y las voy comprendiendo. Entonces, la culpa es esa percepción, desde mi perspectiva equivocada, errónea, de que puedo causar más dolor o más desventajas que ventajas a otra persona, que alegrías o que cualquier equilibrador, ¿vale? Y eso se puede equilibrar, es decir, si tú te sientes culpable, las emociones negativas siempre nos hablan de que percibimos más negativos que positivos. Cuando percibimos más negativos que positivos, vamos a sentir una emoción negativa. Cuando sentimos más positivos que negativos, vamos a sentir emociones positivas, pero ninguna de las dos es equilibrada ni real. Son emociones ilusorias, como estoy de subidón porque creo que soy el mejor de no sé qué, me creo mejor que los demás y luego va a venir alguien a darme un martillazo metafórico y bajarme al pozo para equilibrarme, ¿vale? Si yo mismo busco ese equilibrio y cuando estoy arriba me doy cuenta de que no soy tan bueno, pues me coloco en el centro, ni tan malo, no me bajo por abajo, pues verás como no atraes esos equilibradores, porque ya te equilibras tú solo, ¿vale? Son dinámicas simplemente de percepción y por eso pues a lo mejor muchos artistas que son idolatrados por mucha gente, pues luego les ves en situaciones pues drogados o algún aspecto horrible o sin maquillar o no sé cómo, haciendo yo sé, violencia contra su empleado o cualquier cosa que equilibra tu percepción de ellos. No son tan buenos ni tan malos, en vez de son humanos, ¿vale? Entonces la culpa viene de ahí, la culpa es esa percepción es real, es decir, si yo tengo esa percepción voy a sentir culpa, si me siento mal es porque percibo negativos más que positivos y lo que puedo hacer para equilibrar esa percepción es buscar qué beneficios estoy aportando con esto que creo que he hecho mal. O si alguien me ha hecho algo mal y a lo mejor me siento culpable porque creo que yo lo he atraído, pues ¿qué es lo que me ha aportado eso de bueno para que vea que no pasa nada por haberlo atraído? Cualquier cosa por la que me castigue va a implicar culpa y va a atraer al final un dolor físico si no soy consciente de esa culpa. Porque todas las formas de pensar de las que no soy consciente y que ya están disponibles para mí para aprender algo se van a manifestar en forma de síntomas físicos, en este caso en forma de dolor. En la parte del cuerpo donde aparece pues sabrás dónde está la culpa, ¿vale? Si es los pies pues te habla de los medios para avanzar hacia el futuro, si es en la garganta pues a la hora de hablar pues va a decir que eres indisculpable por expresarte tal y como eres, así los hombros pues cargarte con responsabilidades. Lo puedes ver todo en mi libro Aprende a interpretar con amor los mensajes de tu cuerpo, ¿vale? Ahí vas a tener pues el significado de cada lugar donde aparece la culpa, ¿vale? Y la culpa en ese sentido es real y la podemos trabajar así, tanto equilibrando nuestra percepción y viendo qué cosas positivas aporta eso que creemos que es malo, que solo es malo, que tiene más negativos que positivos, o ahora o en el futuro, o con afirmaciones que directamente si yo ya he comprendido que en realidad no debo castigarme porque no me gusta este dolor y no me gusta seguir pensando que si no cuido de alguien, por ejemplo me duele la espalda alta, pues si no cuido de esta persona soy mala persona. Pues si yo ya no quiero creer eso porque quiero creer en la libertad, quiero creer que la vida es amor y que ese amor me deja ser libre y me deja ayudar solo a quien siento ayudar y decir no a quien no lo siento porque confío en que el amor cuida de todos, que es lo que nos dice por ejemplo la espalda alta, pues simplemente voy a repetirme la frase confío en que puedo dejar libre a esta persona para que aprenda de sus experiencias y en que puedo yo ser libre para irme a otro lugar o no ayudarla o vivir mi vida de otra manera, ¿vale? Es como buscar esa frase que equilibra mi percepción y me ayuda a ver el mundo desde el punto de vista del amor, ¿vale? Siempre vamos a ir buscando esa perspectiva del amor que es lo que trabajo mucho con mi técnica ATS, paso a paso, acción transformadora desde el síntoma, vamos a ir viendo cómo trabajar esa culpa cambiando la perspectiva y veremos como en algún punto la culpa ya sí que no es necesaria y descubriremos que nunca hicimos nada malo, nunca hubo nada malo y en realidad pues no era necesario ni perdonar ni perdonarse, pero en el proceso hasta que llegamos a ese lugar sí que es necesario porque la culpa viene de esa percepción distorsionada que es la que atrae lo que llaman karma, que es esa inercia de yo creo que hice algo malo, yo creo que tú hiciste algo mal entonces me voy a poner en el punto de vista de cada uno hasta que pueda entender que no hay ni víctimas, ni verdugos, ni salvadores. O sea, puedo jugar a ser alguno de ellos pero en algún punto voy a estar en los tres y voy a ver todo desde tantos ángulos y voy a decir, no, si es que en realidad todos son aprendizajes, todo es un juego, no pasa nada y nunca hubo nada incorrecto, todo fue perfecto y en ese punto cuando yo perdono el proceso y comprendo, separa el karma, el perdón es el frena del karma y puedo seguir adelante. Pero mientras haya esa culpa, ese dolor del cuerpo o haya esa parte de nosotros que necesita perdonarse, pues está bien hacer ese trabajo porque es un buen trabajo anterior, el trabajo de buscar cómo perdonarnos, cómo entender, cómo ver el equilibrio de percepción y desde ahí pues podemos sanar la culpa y liberarnos. Así que nada, espero que te sirva, como siempre, si quieres más información sobre este y otros temas, sobre mi técnica, sobre mi libro, sobre la lectura de Kábala u otras cosas que comparto, tienes más información en losmensajestetucuerpo.com y en mis redes sociales, Manuel Requena, Los Mensajes de Tu Cuerpo. Espero que te sirva y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!